Vamos ahora con más noticias Caracol del Día. En las últimas horas, el municipio de La Calera declaró la alerta roja por la emergencia que se presenta en algunas veredas de la región y otros municipios de Cundinamarca. El desplazamiento de tierra o deslizamiento de tierra de una montaña taponó el cauce del río Blanco y tres municipios están en riesgo. Para ampliar esta y otras informaciones de hoy, ya están listos nuestros periodistas en vivo. Empezamos conectándonos con Juan Diego Alvira, que nos cuenta lo último, Juan Diego. Buenas tardes, Mónica, para usted, para todos los televidentes. Los saludo en este momento desde el parque central del municipio de La Calera, ubicado a 30 minutos de la capital del país, donde en este momento están encendidas todas las alarmas frente a un riesgo inminente de deslizamiento, aunque el término técnico es remoción de masa de una gigantesca loma que se desplomó y ha taponado un río importante, el río Blanco, generando un estancamiento de agua que puede ser peligroso si se produce una avenida torrencial, es decir, una avalancha, y que baje por todo el río, generando riesgos en los municipios de Choachí y Fomeque. Estamos con Wilson García, quien es el director departamental de la Unidad de Gestión de Riesgo. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y en dónde exactamente, para que lo entiendan nuestros televidentes? Bueno, un cordial saludo. Básicamente, lo que se ha presentado en este momento, en los límites entre el municipio de La Calera y Choachí, es un fenómeno de remoción en masa, un deslizamiento de tierra que está obstruyendo el cauce del río Blanco. Si logramos, aquí se está represando en este momento el agua. Dicen que es como del tamaño de una cancha de fútbol. Es del tamaño de una cancha de fútbol. Lo que necesitamos hacer es actuar de manera eficiente para quitar ese represamiento de agua, para disminuir y de esa manera mitigar el riesgo que puedan tener las familias ubicadas principalmente en las franjas de las rondas del río Blanco, que se encuentran en este momento. De Choachí y de Fómeque, los dos municipios que están por el trayecto del río Blanco hacia abajo. Esa es la emergencia que hay. Y hasta este punto ha llegado también nuestro compañero Héctor Rojas hasta este, muy cerca al sitio donde está el represamiento de agua. Héctor, adelante con su reporte. La alerta roja fue decretada por las autoridades en las últimas horas en el municipio debido a las fuertes lluvias que se vienen registrando exactamente hace tres días. Y queremos mostrarles el sitio exacto donde se desprendió este deslizamiento de tierra. Este es conocido como el cerro, la vereda del cerro. Y esa casa que ustedes ven en el fondo, en estos momentos las autoridades están evacuando esta vivienda debido a que en cualquier momento, si siguen las lluvias y por los deslizamientos de tierra, podría verse afectada esta vivienda. En total, más de 35 familias han sido desalojadas, reubicadas debido a este deslizamiento de tierra que se presentó hacia las 5 de la tarde del día de ayer. Pero veamos cómo ha sucedido estas últimas horas acá en el municipio de La Calera y lo que dicen los organismos de emergencia respecto a esta emergencia que se está viviendo en estos momentos en el municipio. Toneladas y toneladas de tierra fue lo que cayó en las últimas horas al río Blanco en el municipio de La Calera por las fuertes lluvias que se vienen presentando en las últimas horas. Es como trabajar en una mina. Comenzó a estallar todo eso, pum, 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 y bajan todas las piedras y caían y reventaban contra otras, así, eso se puede decir que se podían ver esas chispas ahí. Decían que venían unas piedras muy grandes por el río. Tierra y piedra y árboles. ¿Están preocupados por lo que pueda pasar? Claro, porque no se va a seguir derrumbando ahí. Eso viene harto, harto derrumbe. Una hectárea de tierra podría desprenderse en cualquier momento. Esta emergencia se presentó por las fuertes lluvias que arrecian en el municipio. Allí se trata de represal el río y entonces ahí sí podría ser que la parte de aquí de abajo hubiera peligro. Y Noticias Caracol llegó al punto exacto donde se produjo este deslizamiento de tierra. El río que ustedes observan en este momento es el río Blanco. Es el río que amenaza a los municipios de La Unión y Choachí particularmente. Aunque la emergencia se presenta en la parte alta del municipio de La Calera, el caudal del río amenaza a otras zonas del departamento de Cundinamarca. Hay una preocupación para las viviendas que puedan estar ubicadas dentro de la margen del río, de la ronda hídrica del río Blanco, ubicadas en la provincia de Oriente. Estos son los municipios de La Calera, Choachí, UNE, Fómeque y Quetame. Tomamos medidas, evacuamos una familia que está en el sector. Durmieron anoche en el Salón Comunal del Cerro y se tomarán hoy las medidas que tengamos que hacer de acuerdo a lo que nos digan los geólogos. Hay que hacer algún movimiento de tierra con maquinaria para poderle dar respiración al río. A esta hora, un comité de gestión de riesgo analiza la situación y el censo poblacional que podría estar afectado si continúan las lluvias. Y la preocupación es por las viviendas que están en la margen del río, viviendas que están por lo menos en La Calera, en Choachí, en UNE, en Fómeque y Quetame. Vamos a hablar precisamente con una de las personas, don Manuel. Usted tiene familiares y amigos en esa parte donde se desprendió la montaña. ¿Qué le dicen ellos? ¿Cómo están ellos? Ellos preocupados, están bastante preocupados porque eso empezó todo más ayer desde a las seis de la mañana. Empezó a correrse eso y eso de las nueve de la noche estuvimos mirando, tambrado el río y él mismo se pudo estamblar ahí un poco y todo eso está preocupado, porque nos afecta no solo esa vereda de allá, sino la de acá, el manzano y todo eso. ¿La corriente estuvo a punto de llevarse el puente? Sí, señor. Sí, estuvo a punto de llevarse el puente, el puente, señor, porque se tambró, alcanzó a tambrar ahí y el agua ya se iba a botar por encima. Eso de las nueve de la noche que estuvimos mirando allá, estuvimos allá con José Avellaneda, fuimos a mirar. Perfecto, don Manuel, muchísimas gracias por la preocupación de todas las personas de estas veredas, del municipio, es precisamente por las lluvias que continúan a esta hora del día. Juan Diego, volvemos con más información allá al municipio de La Calera. Por supuesto, Héctor, otra de las preocupaciones es el mal tiempo, aun cuando el pronóstico indicaría, doctor García, que estamos en época de verano, de tiempo seco. Realmente nos encontramos en la transición entre la temporada de lluvias y la segunda temporada seca del presente año. Recomendaciones, finalmente, para todas las personas que están en las laderas. Las recomendaciones son muy importantes, principalmente a quienes habitan el municipio de La Calera, Choachí, Fome, Queyuaque, pero dentro de la ronda, a menos de 40 metros del borde del río, debemos hacer una evacuación preventiva mientras adelantamos las obras que mitiguen este riesgo y que permitan que el cauce del río Blanco continúe. Lo cierto es que el cielo está tapado y nublado en esa área y quisimos hacer un sobrevuelo hace algunos minutos con un helicóptero de la policía pero nos tocó suspenderlo por el mal tiempo. Por ahora regresamos con más información a Bogotá para seguir informándole lo que está pasando aquí desde La Calera. Más adelante regresamos.